Se defina la encuesta y el coordinador o la coordinadora de la defensa de la 4T en Jalisco. Y este es un tema, una pregunta recurrente a todos los aspirantes que pasan por aquí, sobre todo por el tema Marcelo Ebrard a nivel nacional. ¿Tú ves algún riesgo en Jalisco? Mira, manos, el día de ayer estuvimos convocados por el partido y por la doctora Germán Pardo platicando de lo que es este ejercicio. Acudimos los 54 participantes de las nueve entidades federativas. Se nos plantea y se nos reitera la regla a la cual nosotros concurrimos. Estamos claros y conscientes de la regla, pero lo más importante es que es tiempo de concidir en las causas y en los principios. Y eso nos obliga a la unidad, a no rompernos, Vicente. Este movimiento no debe pararlo nadie, mucho menos el interés personal en lo individual. Tenemos que estar claros de que el interés personal nuestro debe subordinarse a las causas y a los principios que han distinguido el obradorismo y que hoy encabeza la doctora Germán Pardo. Ayer ella nos hacía mención también de una anécdota a partir de lo que implicaría el trabajo hacer. Hay que, decía la doctora Germán Pardo, hay que trabajar con las tres H's, con humildad, con honestidad y con mucha base y fundamento en el humanismo mexicano. Y eso nos obliga a todos. Ayer yo vi optimismo, vi este espíritu también generoso de todas y todos quienes concurrimos para estar claros que el proceso tendrá un resultado. Y hay que estar también con mucha estabilidad emocional. En política, a quien le entra, Vicente, tiene que tener dos características. Estabilidad emocional y entendimiento de los números. Y esto es fundamental para reconocer los resultados y que no haya un fenómeno como el de Marcelo Ebrard. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, Chema. Es correcto. Todos los aspirantes, perdón que te lo pregunte, pero así derecha a la flecha. Todos los aspirantes en estos momentos podrían decir eso, que no han mentido, no han robado y no hay traicionado al pueblo. No me vayas a decir eso, pregúntaselo a cada uno de lo estoy diciendo. Pues así, como me gusta hablar, ya sabes, sin pelos en la lengua. En mi caso concreto estoy mirante a los ojos y a quienes están viendo por tus canales. No he mentido, no he robado y por supuesto soy una persona honesta y cabal. Reconozco el compromiso que tengo en este momento con el pueblo de Jalisco, pero sobre todo parto de mi lealtad a las causas y a los principios que me han llevado a acompañar al presidente López Obrador. Pero no metes las manos al fuego por tus compañeros, hermanos y hermanas de movimiento. No, en esto también es importante, somos gente que nos digamos a lo político, a lo público. De aquí las historias cuentan, Vicente, y también, ¿quién las cuenta? Pues aquí estamos intentando desde nuestra trinchera transparente y honesta contar la historia y te agradezco mucho, Chema, Chema Martínez, que nos hayas acompañado. Ojalá que podamos verte ya sea en nuestros estudios o allá en Jalisco para seguir esta conversación, porque a esta historia toda le faltan muchos capítulos. Y te digo, agradezco mucho que hayas tenido la confianza para hablar con nosotros. Al contrario, yo encantado de recibirte en Jalisco, a ti y a todos los colaboradores, con mucho gusto, ya que me indiquen. Y además, aceptar también la invitación a tu estudio cuando así lo expongas y haya el tiempo para poderles acompañar directamente allá. Te mando un abrazo, José María. Igualmente, saludos a todos quienes nos ven y nos escuchan. Gracias, buenas noches.